Si señor, muy pero muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Diario de Polzeta No se si se ve pero miren lo que es la luna, es un disparate, tengo la luna que es un huevo frito puesto ahí Que está alucinante, esperemos que nos acompañe un rato, ahí está la luna, miren lo que es esa luna, vamos carajo Bueno gente, no se cuanto se vea en la GoPro pero está bien de noche, 6 y 12 minutos de la mañana, se cumple más o menos el itinerario 12 minutitos atrasado, y nos estamos yendo a Fraiventos, a cruzar por el puente internacional hacia Argentina Nos vamos a las cataratas gente, bueno les cuento que primera vez que estoy usando los guantes, primera vez que estoy usando el pantalón de moto Y me estoy asando, pero bueno, era la idea, preferible molerse de calor que nada, cagarse de frío Que linda, ya hay un viajecito largo, le vamos a hacer a Tiger, miren lo que es esa luna por favor, ahí se puso ahí para la cámara La gente, vamos, me entra un poquitito de vientito por la espalda ¿Vos sabés que no pude unir la campera con el pantalón, con los cierres, con el sistema de cierres? No lo entendí, nunca usé, primera vez que lo vi y no lo entendí Así que nada, cuando lo pueda resolver, será una alegría Pero bien, un poquito de airecito tiene que entrar por algún lado ¿Sabés cómo vengo? ¿Cuál es el plan? A nivel audiovisual, no lo sé cuál es el plan Porque vieron lo que son las rutas uruguayas Son rectas y más rectas y no mucho más Bueno, hay buena concurrita, hay obviamente Es en términos figurativos Pero que no son muy paisajísticas Entonces, bueno, vamos a ir charlando a poco, a medida que sean kilómetros Vamos a ir hablando un poquito más de cómo vamos sintiendo el viaje por ahora Lo estamos iniciando Estamos felices, ¿eh? Este era un poco el plan, hacer, digamos, una horita O avanzar, digamos, una horita sin luz Sin luz natural, por supuesto Porque solamente queríamos manejar, digamos, que una horita de noche Entre comillas, ¿no? Porque son las seis de la mañana Bueno, gente querida, nos vamos de viaje Nos vamos a Catarata, nos vamos a Misiones Seguimos hablando en cualquier momento Vamos arriba Bueno, ya estamos en ruta, estamos sobre la ruta 1 Vamos a hacer la 1 y la 2 Ruta 1 y ruta 2 Y le damos todo derechito, no más Solamente comentar que los guantes van de novela Tienen buen tacto estos guantes, ¿eh? Tienen buen tacto, no sé cuán berreta o cuán buenos serán Pero tienen buen tacto Puedo prender y apagar la cámara perfectamente Puedo manejar el celular por ahora, todo bien Así que, bien satisfactorio La moto dice que hay 11 grados en la ruta Es fresquito, es fresquito Yo estoy bien, ¿eh? Estoy bien solo con la campera La remera térmica de manga larga Y una remera de manguita corta de algodón por arriba, nada más Yo creo que de acá va a ser todo a ganar Ay, miren la luna que se pone ahí, por favor Yo sé que se ve chiquitito, pero está acompañando la luna, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Uy, qué lindo! ¡Woohoo! Prendo la cámara acá porque está bastante iluminado Hay una niebla que mamita que lo tiró Prendí los antinieblas ahora Porque no se ve A 100 metros no se ve Hay una visibilidad de unos 100 metros con luz Ahora ya estoy metido dentro de la niebla Está amaneciendo por allá Pero derechito acá Refrescó bastante 9 grados ahora Había 9 y medio ¡8 y medio! Pero la puta madre es un congelador esto ¡8 grados y medio! ¡Ay, mamá! Ahora sí me dio un poquito frío Pero no pasa nada Y no se ve mucho, pero no va a durar nada No va a durar ni media hora Bueno, me voy a acomodar el cuello acá Acabo de pasar el peaje El primero, el del puente de Santa Lucía No se ve mucho Se ve por el espejo ahí Pero, muchachos, no se ve a 20 metros Visibilidad a 20 metros Los autos están circulando con balizas puestas Yo me voy a acomodar el cuello Si no chupo frío Y vamos despacito, mamá Bueno, voy a parar un segundito Porque realmente el frío está pegando, ¿eh? Pegando Miren las alforjas como están Están todas mojadas acá La moto ni que hablar Todo el deflector acá adelante Y viene castigando la niebla, ¿eh? Pensé que no, pero sí Una hora y media después Me tengo que abrir un poco Porque si no Viaje tan largo Cagándose de frío Uno piensa que mágicamente Va a salir sol Y ya no va a haber más frío Pero son las 7 de la mañana Esa es la realidad también Esto Es eso, gente Me voy a pasar montaña Y de este lado tengo las herramientas De este lado tengo un busito Me voy a poner un busito por abajo Con eso estoy, pero digo Ah, vio la caca de vaca En bola porque tumba todo Tengo un paquetado Pero Lo previsto Lo tengo previsto Lo primero Es un busito Peor, papá Esto no es changa, ¿eh? Ah, ahora sí Increíble Salí con 12 grados y medio Y hay 9 y medio ahora, claro O sea, me la venía bancando Pero ¿Para qué sufrir? Pare de sufrir Bueno, nos vamos, ¿eh? Bueno, acabamos de pasar Un segundo peaje Estamos en Colonia ya, ¿eh? Estamos en Colonia Había cartelito Bienvenido al departamento de Colonia Y Gente En un momento se puso Fresquita la cosa Ahora vengo con los calienta puño Dije No, no, no Yo Mal no la pienso pasar Calienta puño El pasamontañas El Icra El Cuellito Me puse un busito Y ahora vamos de Novela Bueno, decir que estamos en Colonia Es decir que ya estamos Más cerca de Argentina Tengo Un parcial Tengo un parcial Un Trip 1 A ver cómo estamos Trip 1 Bueno, vamos casi unos 110 kilómetros Ya hacemos Ciento y pico más 200 más Por lo menos es lo que dice el amigo Weiss Y estamos del otro lado Creo que la aduana de Fraiventos Abre las 8 Por lo que no podía salir tampoco Más temprano Y si salía más temprano Te digo que Fue una buena decisión Tener solo una hora De esa nocturnidad Bueno, vamos a ir Vamos a ir Porque si no Nos divagamos Y no hay la idea Vamos arriba Bueno, gente Tremendo día está siendo La verdad que espectacular Bueno, hablemos un poco De lo que ha sido hasta aquí Faltan unos 35 kilómetros Para llegar al Puente Internacional O sea que ya estoy ahí Como quien dice Ya estoy ahí Después que me puse El busito El pasamontaña Y prendiles puñitos Calefactables Impecable el viaje Quiero decir algo El pantalón Este que compré en FA 10 puntos No me van a creer Pero en casa de herrero Cuchillo de palo Nunca había tenido Un pantalón específico De moto Y sirve El foreto térmico Notable No digo que no lo pueda Solucionar de otra manera Pero Bien de bien Espero se esté escuchando bien Con el pasamontaña Los guantes 9 puntos Sin lluvia ¿No? Dicen que son impermeables No creo Pero Le doy 9 puntitos 9 puntitos A estos guantes Hasta ahora Solamente He parado Para Digamos Echar un poco nafta Y mi objetivo Es Desayunar En Argentina Eso va a ser En torno De las 10 de la mañana 10 y pico Digamos que va a ser Mi primer parada formal Debo admitir Que ya me está picando el hambre Pero Arrancamos a las 6 Son 9 y media Y ya estamos a punto De cruzar Para Argentina Quedan unos kilómetros Que te los sintetizo De esta manera Bueno Ahí estamos Ahora sí En unos minutos Cruzando el puente Hacia Argentina Gente Camioncitos Acá ya Hay más movimiento Aduanero Y vamos a tratar De registrar Cómo es esta movida Dame un poquito De aire Muy bien Señores Autos Camiones Vehículos Trailer Casas Rodantes Son Y muy bien Nosotros acá No hay nadie Hace unos días Por semana de turismo O semana santa O lo que ustedes quieran Hubo colas Hasta como de 3 o 4 kilómetros Hoy no hay nadie Me encantó Vamos a ver cuánto demora Esto Cómo es la cosa Los funcionarios Nos dicen que vayamos Por acá Bienvenido Muy bien Muy bien Casas Rodantes Buenas ¿Por esta? Aquí Muy bien Bueno Migraciones Nos pegamos acá Buenas Buenas ¿Todo bien? Me atiro ¿De dónde vengo? Vengo desde Montevideo Voy a Misiones Uruguayo ¿Había tenido Mi documento? Sí ¿La matricula de la insucia? También Sí ¿Es la matricula de la moto? Ya te digo Porque no me la acuerdo De memoria La moto es uruguaya Mi documento Y Papeles varios ¿La matricula de la insucia? La tengo Sí Nos piden mucha cosa Pero Hay que traer todo Muchachos No hay que regalarse Si no me dicen No me baje No me bajo Dale Gracias Bueno Seguimos avanti Bueno Migraciones Ahora Aduana Miren que estoy improvisando Pasé una vez sola Con auto Ni me acuerdo Fui a Brasil Ahí va Buen día ¿Todo bien? Dame el Fique este que te dieron ahí Sí ¿Las migraciones? Sí, ya hice La libreta de la moto Y la cédula del dueño Todo mío ¿Y la libreta de la moto? Ahí más Sí Bien Esto Lo entregas ahí Ante el puente ¿Hay que pagar algo ahí? El viaje No sé si le cobran a la moto No tengo idea Ante el puente ahí Entregó esto Bien de bien Bueno Le decía que estoy Improvillando un poco A ver No tiene ciencia Pero No es que he pasado Con mi vehículo propio Por aduanas 400 veces E hice migraciones Lo hice una vez en Brasil Y no mucho más Buenas, buenas ¿Listo? ¿Listo? Motocicletas Simulonas Uruguayo 100 Buenas ¿Cuánto es el peaje? 250 Caminos Hacen los 100 Un poco Chao Cambio y todo Muchas gracias A ti Te veo Chao Bueno Chao 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 Vamos a cruzar el río Cruzamos puentecito Y Tatan Tatan Estamos En territorio Argentino Bueno Esta es una parte del viaje Ahora empieza la otra La de empezar a subir Y llegar hasta Misiones Estoy contactado Con una red de moteros Que Como viajo solo Me van siguiendo Yo me voy reportando Donde estoy Ahora tengo que avisar Quien está en Argentina Y Nada También te hacen sentir Un poco más seguro Un poco más acompañado Le pasamos un mensaje A Charon Yapeyú Que es donde vamos a Pernoctar En el día de hoy Le decimos Que estamos Formalmente en Argentina Y seguimos A buscar Algo Pa' comer Pa' comer Al cara Pa' comer Pa' comer No Pa' comer En el día